¡Suscríbete! Así que bueno, mi vida temprano nunca es, pero más allá de eso hay un día en el cual se acaban los pastelitos, y tampoco hay pastelitos todo el año, entonces era como, bueno, ya fue, me comí la factura. Muy bien, ¿participaste de algún otro de militancia, que hubo muchos? Estuvimos el martes a la noche en el PJ con Luis, estuvo Luis también, en el PJ Nacional, estuvo ahí compartiendo con los compañeros. ¿Qué pasó eso? ¿Alguna intimidad, alguna incidencia? ¿Alguna incidencia? No, estuvo Luis, la verdad que la pasamos bien, fue muy gracioso porque en un momento me dice, sí, tenés que hacer, tenés que venir, no, tenés que hacer una columna en mi programa, le dije, Luis, ya tengo una columna en tu programa, se murió de risa. Pero bueno, nada, lo que pasa es que empezamos hace poco la columna. Y entonces, nada, estuvimos en el PJ Nacional el martes a la noche, y vinieron un montón de compañeros y compañeras de diversos lugares de la militancia, y espacios y organizaciones. Estuvieron Marina Balmarini, el Pato Balmarini también, bueno, Victoria Tolosa Paz, quien fue la que organizó, junto con Cecilia Gómez Mirado, la secretaria de Asuntos Parlamentarios, que es quien ahora se está haciendo cargo de hacer un montón de actividades en el PJ, que les voy a pasar la información para que los compañeros y compañeras que quieran venir puedan estar presentes. Vino Luis, estuvo Carolina Gallar, bueno, la verdad que un sinfín de compañeros, todos los ministros, Pulpa, Catopodis... De general, me advertí vos, Camila, vos que sos de las nuestras, sos de las de a pie. ¿Qué estás advirtiendo de la militancia? ¿Cómo estás tomando este momento de mucho debate también, no es cierto, dentro mismo del Cero del Frente de Todos? Yo creo que es un momento en el que hay que salir a, como nosotros, como militantes, hay que salir a... Sí, sí, o sea, que la tarea que tenemos que hacer los militantes es salir a defender a nuestro gobierno, a defender nuestra gestión frente a, obviamente, lo que dicen los grandes medios de comunicación, algunos programas de personas que están trabajando ya para que las derechas gobiernen su país el año que viene. Yo creo que nuestro gobierno tiene un montón de líneas de gestión que nosotros como militantes tenemos que promocionar y tenemos que salir a bancar porque creo que esa es la alternativa que tenemos, que hay que trabajar la unidad y que hay que dejar de pensar en la interna y en lo que dice uno, lo que dice el otro y demás, y salir nosotros a defender, obviamente, un gobierno que es un gobierno peronista. O sea, digo, lo que hay del otro lado es muchísimo peor de lo que nosotros podemos imaginar, y esto ya lo vivimos en el 2015 y yo creo que ahora podría llegar a ser peor, porque la Argentina no tiene un colchón de aguante como tenía en el 2015, que era un país desendeudado. Y además, Camila, hay que pensar que acá en la ciudad de Buenos Aires, los porteños, ya estamos experimentando este tipo de gobierno, ¿no?, desde hace rato. Ah, sí, obvio. Entonces ya tenemos un diplomado en macrismo. Pero bueno, también ojo que está el peligro de mi ley. Yo no digo que va a llegar a una elección, pero es una persona que va a tener una cantidad de votos considerable y que nos puede llegar a sorprender, quizás no para que sea presidente de esta elección, pero en otra elección, ¿por qué no? Por eso digo, tenemos que tener claro nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ganar las elecciones del 2023, porque si no, este país va a sufrir muchísimo y el pueblo argentino va a sufrir muchísimo. Y es ahí donde nosotros tenemos que, cuando estamos pensando, tenemos que pensar en que el macrismo puede volver o puede dar a una persona como mi ley. ¿Qué sé yo? O sea, ese es nuestro objetivo, digamos. Sí, y en ese sentido también advertirle que respecto de la ciudad de Buenos Aires, también hay un objetivo y está puesto en la candidatura de la RETA y todas las políticas que se desarrollan en la ciudad están vinculadas a la candidatura de la RETA. Contanos un poco sobre este proyecto de integración productiva en barrios populares, que me imagino está en sintonía también con la campaña de la RETA. Bueno, viste que el tema de que junto por el cambio siempre le gusta poner nombres así como muy rimbombantes, ¿no? Cosas que parecen buenas, pero te acuerdas cuando le habían puesto el proyecto de ley de reparación histórica. ¡Guau! ¡Qué nombre! ¡Tremendo! Y yo decía, tremendo, es un nombre que comunicacionalmente pega un montón. Bueno, esto es lo mismo, integración productiva de barrios populares. Y vos escuchás este título y decís, ¡che, pero mirá qué bien esto! O sea, los barrios populares van a ser integrados productivamente. Bueno, obviamente, cuando uno empieza a leer un poquito se da cuenta de que hay otros objetivos detrás, como todo lo que hace el maquinismo, que pone un nombre pero en realidad el objetivo es otro. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, la semana pasada, para ser más precisos, el 24 de mayo, o sea, el martes, juntos por el cambio impuso un proyecto de ley que se llama, es lo que decíamos recién, integración productiva de impulso del trabajo en barrios populares. ¿Qué es este proyecto de ley? Bueno, es un proyecto de ley que crea un distrito de integración productiva, ¿no? en donde empresas, grandes empresas comerciales, grandes monopolios, grandes oligopolios, etc., invierten en estos distritos en algún proyecto de desarrollo, o sea, de desarrollo comercial, obviamente, a cambio de un pago a cuenta de ingresos brutos, ¿está bien? Bien, entonces, si vos sos una empresa o un capital empresario que, no sé, quiere poner, por ejemplo, la cadena esta, la anónima, quiere poner un emprendimiento comercial en alguno de los barrios populares que están en vías de urbanización, le hacen una extensión de impuestos a ingresos brutos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Bueno, todos aquellos barrios que están realizando un proceso de reurbanización, como, por ejemplo, es la Villa Rodrigo Bueno, ay, perdón, dije Barrio Popular, el Playón de Chacarita, el Barrio 20 y el Barrio Padre Mujica. Estos vendrían a ser como los lugares que más serían como beneficiados, o en nuestro caso afectados por estos megaemprendimientos. ¿Cuál sería el problema? Bueno, esto también es medio de un debate que hay en donde muchos vecinos salieron a criticar de que van a poner un Pharmacity en el Playón de Chacarita y en el Barrio 20. O sea, en la Villa 20 van a poner un gran Pharmacity, ¿entendés?, para que la gente... Porque esto quita a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de tener sus propios emprendimientos. Voy a seguir... Recuerden que Pharmacity no solamente vende remedios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Sí, no, porque además que tiene el inconveniente que un mono puede entrar a la provincia de Buenos Aires, lo que hace es llenar de Pharmacities en la ciudad. Exacto. Ya lo vimos acá y lo estamos viendo en algunas provincias de Argentina, ¿no? No en todas, porque, por ejemplo, en provincias de Buenos Aires no pudieron entrar. Fue todo un debate. Bueno, ¿cuál es el problema de este proyecto? Vamos a ver qué es lo que sucede o cómo afecta esto a los barrios populares. Bueno, primero que el gobierno de la ciudad le da beneficio a las empresas para que se instalen cadenas comerciales en barrios populares, que eso es lo que ya les estaba comentando recién, ¿no? Y que esto, a su vez, promociona una competencia que es desleal para todos aquellos emprendimientos y negocios y micronegocios y pymes que hay y cooperativas de trabajo que tienen los barrios, ¿no? O sea que esta, digamos, por cuando uno mira el proyecto, las empresas que podrían instalarse para esto promueven actividades que ya existen en esos barrios populares que tienen que ver con comercio y demás y grandes cadenas lo que afectaría son las unidades productivas que tienen los barrios, las pequeñas unidades productivas, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estas pequeñas unidades productivas, estas pequeñas cooperativas de trabajo, pasarían a competir con estas grandes cadenas comerciales. Después, te cuento, hay una ley de economía social y popular en la Ciudad de Buenos Aires que se aprobó hace un año y medio. ¿Qué es esta ley? Bueno, es una ley que prevé que los sectores de la economía popular puedan acceder a créditos, participen de procesos para compras públicas, tengan algunos beneficios impositivos para su formalización y demás. Bueno, esta ley que se sancionó hace un año y medio, que el otro fue diciembre del 2020, nunca, pero nunca, esta ley que se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires, se existe, nunca jamás se implementó, jamás. La mayoría de los emprendimientos barriales no accedieron nunca a este financiamiento y no se promovieron ni polos productivos ni ninguna feria de economía popular. Con lo cual, digo, en vez de aprovechar esta ley para fortalecer estas pequeñas unidades productivas, lo que hacen es sacar otra ley para permitirle a las grandes empresas comerciales garantías de que puedan tener nuevas unidades de negocio. Otra de las cosas que decía el proyecto de ley es que tienen que contratar estas empresas un mínimo de 30% de trabajadores y trabajadoras que vivan y habiten el barrio popular al que están emplazando el emprendimiento. Pero que igual esto es discrecional, o sea, que tampoco le va a dar trabajo a la gente, o sea, es un nivel muy bajo de empleabilidad, pero tampoco garantiza esa empleabilidad, ¿te entiendes? O sea, solo el 30% que vivan en el barrio al menos, ¿no?, dice, y tampoco dice que es obligatorio. Con lo cual, digo, las empresas, digo, pueden contratar gente del barrio como no, o sea, para que tengan una idea. Después otra de las cosas es que con este proyecto las empresas dejarían de pagar hasta un 80% de lo que tributan en las ciudades sobre ingresos brutos. Y ese importe lo invirtieran en barrios populares, ¿no? O sea que es una extensión de impuestos bastante importante para los terarios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, obviamente, por último, o sea, esto igualmente ya es una obviedad, que esto va a beneficiar a las empresas amigas con fondos públicos, ¿no? O sea, como siempre. Bueno, primero, cuando Ripple se queja se queja por el tema de la coparticipación, que ahora esté derivando fondos que podría cobrar mediante el vía de impuestos y que los insulcide a las grandes empresas, ¿no? Esta sería la idea. O sea, el proyecto ya está aprobado. O sea, está aprobado en comisión, se va a aprobar esta semana, con lo cual se empezaría a implementar ya en estos meses. O sea, esa es la idea. O sea, es un proyecto que está lejos de fortalecer el desarrollo y la actividad productiva de los barrios populares. Lejos está eso. No generan impuestos de trabajo y además que el tema de las unidades productivas para los emprendimientos barriales y las cooperativas de los barrios es ultraimportante dentro de lo que es la economía social y familiar de los barrios populares. Porque es la principal. El principal sostiene un montón de familias. Con lo cual, con ese proyecto van a tener que competir con grandes empresas con grandes... Perdón, estoy con la voz media tomada, tuve medio resfriada. Van a tener que competir con grandes empresas comerciales, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser una cooperativa de trabajo, un emprendimiento barrial, una feria barrial para competir con el supermercado tal? ¿Se entiende? O sea, no hay un fortalecimiento de las sociedades económicas ni hay nada de lo que dice el nombre que es integración productiva de barrios populares. No hay integración de nada. Vos, unidad productiva pequeña, tenés que competir con el supermercado, el megamercado o lo que sea. Digo, siempre todo... Como volvemos a lo mismo. Siempre todo en la ciudad es un gran y enorme negocio para empresas amigas con fondos públicos. ¿Cómo tomás, Camila, este mensaje de la reta a la corte diciéndole, bueno, si me devuelven los fondos, yo no les cobro impuestos a los porteros, cuando en realidad está diciéndole a los cortesanos que viven en la ciudad, no les voy a cobrar impuestos. Muchachos, habilítenme los fondos que me dio Macri, ¿no? Yo creo que ese debate es un debate que... Está bien, lo va a resolver la Corte de Suprema de Justicia, pero me parece que... Eso de... La exención de impuestos tiene que ser realmente para promoción industrial, para promover actividades económicas, para que realmente le den trabajo, para que algún beneficio para la ciudadanía exista. Porque si no, es como que vos te estás quedando. Sin ese impuesto, o sea... Mirá este proyecto, o sea, un 80% de ingresos brutos no va a pagar el supermercado o el emprendimiento comercial que va a ser este barrio. Es un montón de dinero. Y sobre todo considerando que los ingresos brutos es uno de los mayores ingresos que tiene cualquier provincia de la Argentina y Ciudad de Buenos Aires también. Como la Ciudad de Buenos Aires es superavitaria en un montón de aspectos, aunque no lo creamos, es el distrito más rico de la Argentina, es el que más dinero tiene. O sea, si uno compara lo que es el presupuesto de un municipio como La Matanza, donde tienen que administrar con Chauchitaritos más el municipio de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno dice, no puedo creerlo, ¿no? O sea, la diferencia que hay, pero por el tema de ingresos y ingresos y demás, y porque La Matanza es un municipio que depende de una provincia, ¿no? El caso de acá en Buenos Aires es elevado. O sea, este señor está pidiendo que le devuelvan parte de la coparticipación cuando en realidad está haciendo un montón de proyectos con extensión de impuestos. Pero bueno, cuando uno la escucha, ¿viste? Es como, ay, bueno, yo siempre que... No te había escuchado yo la reta en... A veces me tomo que trabajó... Sí, estuvo con Tenemount en la radio. Y es que todo lo que dice... ¿Eh? Sí, no, que estuvo con todo el mundo, con Real en la radio, con Tenemount. Sí, estuvo con todo el mundo. Estuvo con todo el mundo. Sí, hizo como que me muero plata y me invitaron para toda la... Lo llamamos... Y a Ser Macri estuvo con Canoza también. O sea, están saliendo, está... O sea, están en modo campaña, ¿no? Lo que pasa es que no es muy producente esto, porque si él quiere ser candidato a presidente, va a necesitar votos también en el interior del país. Y no creo que a nuestros hermanos comprovincianos les guste mucho que la reta les saque sus recursos para dárselos a los porteños. Bueno, Camila, te parece que... Una cosa que quería determinar, perdón, ¿no? Esto él lo dice como, cuando yo me tuve que piantar, me pianté, porque yo sigo mis ideales y sigo mis convicciones, ¿entendés? Y no voy a dejar que... Entonces, él eso comunicacionalmente lo transforma, en lo que es algo técnico, lo transforma en algo individual, una característica individual, ¿entendés? Como yo cuando me tuve que piantar, me pianté. Yo cuando dije que los chicos tenían que volver a la escuela, volví y fui a la Corte Suprema. Bueno, lo mismo dice con esto de la quita de coparticipación, ¿entendés? O sea, lo convierte como una cosa, un valor inquebrantable de su personalidad. Nosotros somos... Creo que ese es el laburo comunicacional. Y por eso hablamos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso somos portería. Ahora, ¿cuánto daño le han hecho a los argentinos los jefes de gobierno convertidos en presidente, ¿no? Bueno, Camila, ¿la seguimos? La seguimos, chicos. Gracias, everybody.